¡Bienvenidos a la línea de Betalenturich para Tom Sevilla! ¡Arriba esos brazos! ¡Enseñad la victoria para todos los participantes! ¡No sólo para los primeros uno! ¡No sólo para los que han batido el récord! ¡Vosotros también! ¡Os lo merecéis absolutamente todo! ¡Por eso quiero que el público aplauda y enviara a este grupo de corredores! ¡Arriba! 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 ¡Concepción Grada de Beca! ¡Vamos, Concepción! ¡Vamos, Concepción! ¡Vamos, Concepción! ¡Miren qué ambiente! ¡Concepción Grada de Porto! ¡Senior Fuerta, Igual que su Luís! ¡Miren las serpientes multipelar! ¡Arriba! ¡Nos vemos el público conseguiente! ¡Y que grande salida! ¡Senior Lucía! ¡Senior Lucía! ¡Un horacín! ¡No sólo no! ¡Aberta...